Caes rendido por las penas tanto tiempo amañadas, arrastrado por las lágrimas que habían sido postergadas, y pierdes el pie en un tumulto de nociones desconocidas, de impulsos, de arrebatos, de certezas descoloridas. Crees en nada y esperas sin embargo algo, algo, un destello, algo que transite entre las gentes y te devuelva del bosque al claro. Vences tu miedo y pierdes en el de los otros, en una penumbra amenazadora de compromisos rotos. Al compás de los astros mueve el girasol su ser, pero permanece en su sitio, inmóvil e inmóvil a la vez, y así estás anclado tú a un torbellino dinámico de pura idea de belleza en estado químico. Y te mueres, y lo sabes, y gritas, y lloras, y maldices, y blasfemas, porque mueres. Y te meces al viento mientras derramas gotas de esencia humana, como nunca se ha visto otra.